Aunque sea sangre amarillo o tunas de agua y guana Socoreñas vienen montadas en chivos Consula, cayote, granada y membrillo Trayendo en zulillas choclos de picanto Buenas gozas vienen desde las alturas Banderas en mano, trayendo cancacho Comimos muy rico, había sido sordo Vámonos, vámonos al gobernador Que saque el trago del señor gobierno Antes que lo tomen, repartan al pueblo Vamos a buscarlo al señor alcalde Que saque el chancho con lo que ha ganado Que sirva el conejo con lo que ha alzado Saquen, saquen las serpentinas y las misturas Que vive el carnaval Vámonos ahora con el Taitacora Que está regalando pojitos y dulces Mirando y guiñando a las buenas mozas Sigamos bajando hacia Churquipita Ya se va el carnaval, llorando nos deja Ya se va el carnaval, llorando nos deja Cantemos, bailemos, hasta el otro año Porque ya se viene la semana santa Hay que confesarse donde el Taitacora Adiós al carnaval, charango y guitarras Se van despidiendo con los agentes Llorando se quedan mis andabueñitas Vamos, vamos a Churquipita A quemar el carnavalón Hasta el próximo año Y se despiden los agentes del Coropuna Y se despiden los agentes del Coropuna Se divisa a todas partes Como los volcanes melizos Se divisa a todas partes Como los volcanes melizos Así es o no, señor Juan Ramos Desde el Cardo, Cabaná Que dice don Sebastián, don Pablo Y Freddy Herrera Por nuestra tierra querida Capitán de Capitán de Nuestra Virgen de la Suta Capitán de Capitán de Nuestra Virgen de la Suta Su plaza de hachos, sus raderíos Donde yo brindé amor sincero Su plaza de hachos, sus raderíos Donde yo brindé amor sincero Pueblo de Andagua Porque se alejan pues tus hijos más queridos Pueblo de Andagua Porque se alejan pues tus hijos más añorados No es posible que se hayan ido Y se estén pues olvidando No es posible que se hayan ido Y se estén pues olvidando En el río de Andagua Dos patitos nadaban Uno a otro se decían No hay como el primer amor No hay como el primer amor En el río Chayahuili Dos guayatas volaban Uno a otro se decían No hay como el primer amor No hay como el andabueño No hay como el CC por Antarctica Films Argentina